Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y continúo en la charla con quienes aspiran a ser nuestro próximo alcalde o alcaldesa de este municipio de León. El día de hoy me encuentro con Rosalba Pérez, candidata de Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo está? Muy bien, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Pues bienvenida. Me da mucho gusto platicar nuevamente. Ahora ya con la campaña bastante avanzada, ya a punto de llegar a la recta final. Y me gustaría preguntarle, candidata, ¿cómo ve ya el cierre de campaña y cuáles son los pronósticos o las expectativas que tiene usted para este cierre? Bueno, las expectativas son que vamos como redes sociales progresistas, vamos a tener un lugar lo suficientemente suficiente para permanecer en la vista del público, en la conciencia de los votantes y que esperemos que ese día nos apoyen, que nos den su voto. Yo siempre le explico a las personas, les digo, miren, van a recibir tres boletas, pueden hacer voto diferenciado, pueden votar por él o la candidata que hayan visto, cuya publicidad está por toda la ciudad, pueden votar por candidatos que les gusten sus propuestas o pueden votar, o también pueden votar por candidatas o candidatos que les parezcan físicamente agradables, que tú sabes que es una parte importante, ¿no? Lo que, no sé si me adelanto, pero platicábamos fuera del aire con Carmen, que la definición de la política es que escuchas lo que la gente te dice, se toma la decisión y después regresas y explicas a las personas. En esta parte, ¿por qué tomaste la decisión y en base a qué no? En este momento de la campaña, lo que te puedo decir es que hemos escuchado, yo en lo personal he escuchado mucho a las personas y me he retroalimentado de las 45 propuestas originales que tenía, no he desechado ninguna, pero sí he moldeado otras y he dado muchísimo más peso a otras que estaban simplemente ahí incluidas, ¿no? No sé si quieras que te puntualicen algunas de esas. Sí, claro, candidata, a ver, cuéntame cuáles han modificado y por qué se modificaron, ¿no? Sí, claro, mira, por ejemplo, yo le di peso de entrada a lo de los anexos, a lo de los anexos y la ciudad de las artes y los oficios y una señora fue capaz de hacerme toda la liga como socióloga, toda la liga como socióloga de aquella propuesta mía de que los mamás podrían llevar a sus hijos a su sitio de trabajo y que vieran dónde estaban trabajando. Bueno, me hizo toda la línea de cómo ella en lo personal, que era secretaria, quería que su hijo supiera dónde estaba trabajando. Inmediatamente me relató la historia de otra compañera suya que tuvo que llevar a su niño al anexo porque el muchacho no tenía otra cosa que hacer. La mamá definitivamente o el papá o y el papá no se ven preocupados por darles un oficio, que eso es muy importante, que es mi propuesta de la ciudad de los anexos y los oficios. Entonces, como los chavos no tienen un oficio porque en la calle no les enseñan, no se juntan con el amiguito que les va a enseñar cómo ser mejor carpintero, sino que se juntan con él para enseñarles otras cosas, entonces no se enseñan a nada, a nada productivo. Entonces le dio fuerza a mi escuela, a la ciudad de las artes y los oficios. Le dio fuerza también a la parte de apropiación de los espacios públicos. La gente sí habla de los sonideros, nosotros lo empezamos a proponer, pero se confirmó que los chavos quieren espacios dentro de sus barrios porque no tienen dinero para desplazarse, son 12 pesos por otros 12, 24, no tienen ese dinero o no lo quieren gastar ahí para desplazarse hacia otro centro de diversión. Entonces la diversión debe localizarse en los centros, en las colonias. Nos pidieron también, hubo mucha retroalimentación y yo fui muy honesta en la parte de que por favor baje el costo de la oruga. Obviamente he aprendido quiénes son mis contendientes y qué es lo que sí saben y qué es lo que no saben. Entonces muchos les prometen que van a bajar el costo de la oruga. Yo les dije, fue en uno de los foros universitarios, yo no les prometo que va a bajar el precio de la oruga, lo que sí les prometo es una infraestructura sólida, real, de mucho presupuesto para los tres carriles. Los tres carriles que incluyen la oruga, automóvil y la bicicleta. Les decía yo que en las bicicletas, hasta las viejitas en otros países desarrollados andan en bicicleta, no tienen que ser nada más hombres jóvenes los que andan en bicicleta. Entonces me llamó la atención, no sé si quieres que pasemos a esa parte, la manera en que los medios han trabajado. Ha sido un aprendizaje, en lo personal te lo digo, creo que va a evolucionar para las siguientes elecciones. Los medios han sido muy amables, sin embargo ellos no pueden hacer nada contra un esquema de presentación de propuestas, presentación de plataforma, donde nada más pueden asignar 45 segundos por candidato. Entonces se vuelve una especie de programa de televisión, de hexatón o maratón de Televisa o TV Azteca, donde quien sea que salta a la primera boya y tienes 12 segundos para brincar a la cosita de agua y alcanzar, el siguiente candidato te lleva tres segundos por adelantado, tú ves si lo alcanzas. ¿Cómo se ha sentido en la cuestión de los debates? Vimos ahí unas participaciones muy activas, ¿cómo ha visto esta confrontación de ideas con los demás candidatos? Mira, ha sido mucho y yo soy muy honesta, yo soy muy honesta y muy directa y muy frontal. Yo creo que ha sido, es péguele al bordo, ¿cómo se dicen las ferias? Péguele al muchacho, ¿cómo se dice? Péguele al payaso, péguele no sé qué. Entre los dos candidatos punteros y todos los otros, yo no me he enganchado en ese tipo de pleito, porque yo estoy aquí para presentar propuestas que están siendo tomadas y retomadas, el tema de las madres solteras afortunadamente ya está siendo retomado, lo he visto ya siendo utilizado el término como madres, jefes y familia, que venía antes de antes, pero no la eliminación del término madres solteras. Entonces, péguele al gordo, y yo no me he enganchado en ese tipo de... y las personas que hayan visto los debates, ha sido contra los punteros, yo no. Yo creo que todo el mundo tenemos un espacio y quien quiera gastar su tiempo en péguele al gordo a los dos punteros, pues adelante. La otra cosa que es muy terrible, Carmen, es el tema de la publicidad y del control de los espacios políticos y administrativos del Partido Acción Nacional a través del municipio de León. En el municipio nos sacaron literalmente de La Oruga, San Juan Bosco, tomaron de la mano, acompáñenos por favor, aquí no se permiten la publicidad política ni nada por el estilo. Y entonces seguí caminando. Le dije, mire, no se preocupe, guardamos nuestra propaganda, nada más déjeme caminar aquí y darme una idea. Pues cuál sería mi sorpresa, cinco pasos adelante, lleno de publicidad política del PAN, del Partido Acción Nacional. Y ya ahí hicimos todo una queja muy grande que trascendió mucho y afortunadamente ya de ahí para adelante ya no nos bloquearon a ninguno de los otros candidatos, pero como yo se lo he dicho, a la gente del PAN tienen un control político y administrativo muy fuerte. Alejandra, se han gastado casi 3 millones de pesos, 4 millones de pesos en la publicidad. Nosotros habremos gastado unos 200 mil cuando mucho, mucho acercamiento. Venga, candidata, hablando por ejemplo de la candidata del PAN, en algunos de estos debates o foros, usted ha sido, pues, le ha exigido que explique a la candidata del PAN cuál va a ser la propuesta de trabajo en materia de seguridad, han sido algunos cuestionamientos. Esos cuestionamientos, este, ¿cómo los ve usted? O sea, ¿cuál sería la crítica a la situación que está viviendo en este momento León en materia de seguridad? Bueno, nada más cierro lo otro. La gente no sabe, las personas, el ciudadano no sabe que un espectacular, están en los techos, puede costar en tiempos de elecciones hasta 50 mil pesos. La gente piensa que cuestan como 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos, no. Cada espectacular te puede costar hasta 50 mil pesos. Eso es muy delicado. Y están muchos en las azoteas de los edificios públicos. Ojo, eso es bien grave. Bueno, parque del árbol, lo digo tal cual. Alejandra y sus propuestas de seguridad. Yo creo que no se puede defender lo indefendible. Ella hizo su chamba con el guión de no salirse del guión, de trataremos más y más y más. Si tú ves las folletos del pan, siempre dicen la palabra más, más de esto, más de aquello, más de aquello. Y no dicen algo nuevo, una propuesta. En términos de seguridad, ella no dijo nada. Nada más sabía que había que subirle el sueldo a los policías. ¿Verdad? Entonces, si de 15 mil se van a 16 mil, pues no va a mejorar mucho. En términos de equipamiento y de la capacitación, subir de tres meses a seis meses, pues es maquillaje. O sea, el problema está en la calle a quien se enfrenta la policía. Porque sí, la policía debe ser, ¿cómo se dice? No reestructurada. Pero todo tiene que ver con el sueldo, entre otras cosas. Pero si me dijeras A, B y C, y Alejandra sí habló, perdón, igual que todos los demás lo dijimos, lo del sueldo. ¿Verdad? Pero yo no vi una gran diferencia. Este, no dijo nada. Es que en realidad, y eso sí lo dije yo, si tiene la varita mágica, pues entonces, si el pan tiene la varita mágica, pues ¿por qué no la han aplicado los últimos seis años? Y todavía dijeras que se estabilizara los números de la delincuencia, pues sí, quiere decir que sí tienen algún tipo de idea. Pero no solo no sea mantenido, sino que sea súper, hiper disparado. Alejandra Ale no se salió de su guión. No aportó más que lo muy claro, que es subirle el sueldo a los policías, mejor equipamiento. Pero si eso se ha hecho los últimos seis años, yo no sé qué puede hacer de diferente. Hay otro compañero por ahí, con todo respeto, que habla de instituir la Universidad de La Paz. Y no me acuerdo cuál era la segunda propuesta. Pues, ¿qué te puedo decir? Felicidades por él. Es un chico muy carismático, muy preparado. Pero a mí me asusta simplemente escuchar de, voy a crear la Universidad de La Paz. ¿Por qué le asusta? ¿Por qué me asusta? Porque antes de la paz es como, ¿cómo se llama? Como la guerra ahorita palestina e Israel. No te puedes ir directo a la paz. Tienes que hablar de todo un proceso de negociación, perdón, entre los violentos. No, pues si voy aquí con la banderita de La Paz y voy a crear la Universidad de La Paz. No, la delincuencia y la inseguridad no se acaban. Así nada más por crear la Universidad de La Paz y poner una banderita blanca. Hago el ejemplo, Israel y Palestina. Es todo un proceso. Egipto fue mediador, Naciones Unidas, el gobierno americano. Y nadie habla de ese proceso tan largo, excepto tu servidora, con mis propuestas, la parte de la familia, la parte del espacio público, etc. Y fue la Universidad de La Paz o ya llegamos. Y nadie habla del proceso, del cómo, a pesar de que los medios se la pasaron preguntando. Y cómo, y cómo, y díganos cómo, y díganos con qué dinero, díganos con qué dinero, y díganos cómo, con tu, con tu, con el respeto para los candidatos, para los espectadores de los debates. Nadie dijo cómo. Era el tírele al bordo y los otros compañeros más jóvenes que parecían chivo en cristalería. Chivo en cristalería, pues, pues, chivo en cristalería. ¿Cómo es? O sea, chivo en cristalería, ¿qué pasa cuando metes a un chivo en una cristalería? O sea, se emociona, se emociona y empieza a tirar patadas para donde sea. No sabemos si quiebra o no quiebra los cristales, pero sí parecen chivo en cristalería. Hay quienes tenemos un poco más de tiempo en esto, la experiencia no se jubila. Y en vez de parecer chivos en cristalería, podemos hablar de los cómos, ¿me entiendes? Con más sustancia y con los cómos, los cuantos. Pues también todos se la pasaron hablando de que, uno, de que sí había presupuesto y, dos, de en qué se emplearía. Pero nadie dijo, por ejemplo, que el predial es el único, porque se sabe, ¿no? Pues que el predial es el único ingreso real del municipio. Se les olvida también, se les olvida a los candidatos decir que la federación, que López Obrador, que no nos da dinero, porque somos de la oposición del PAN y López Obrador nos odia, la federación no nos manda dinero. Pues, señores, por favor, toda la vida, toda la vida ha sido negociar los fondos federales con los municipios y con los estados, por Tamún, por todas las jefes que quieras de los fondos. Siempre ha sido, cuando yo fui diputada federal, era ir con los alcaldes, y, bueno, que los alcaldes vinieran a San Lázaro, filas larguísimas de alcaldes de ciudades de más de 300 mil habitantes, sentados en la alfombra, esperando para que les aprobáramos en la Cámara el presupuesto. Eso no es un rollo de oposición contra federación, es una cuestión de negociación, de negociar. Y aquí se quejaban que sí López Obrador y que no nos quiere, y que mami, mira, no nos está mandando dinero. Y luego el otro diciendo, claro, que les manda, por supuesto que les manda. Es una negociación que ha existido históricamente, nadie tiene por qué quejarse, solamente los chivos de Cristal de Díaz. Candidata, se nos acaba el tiempo para platicar, pero me gustaría que nos regalara, finalmente, sus redes sociales, para que la gente pueda escuchar las propuestas, para que pueda ver los últimos días de agenda, qué actividades va a tener, y pues para que tengan también la posibilidad de votar de manera informada. Sí, gracias. Bueno, mis redes sociales es Rosaelva Pérez Hernández, así tal cual, Rosaelva Pérez Hernández, es que por ahí anda otro, son los cuatro, Rosaelva Pérez Hernández, es, perdón, Instagram es Rosaelva, vota Rosaelva, vota Rosaelva, y en Twitter, que es con lo que estoy más activa, es RSP Rosaelva, RSP Rosaelva, y yo les invito, van a recibir tres boletas, voten diferenciado, en la parte de la boleta que dice alcaldesa, alcaldía, voten Rosaelva Pérez, redes sociales progresistas, y van a ver a una candidata que camina a las calles, no una candidata en espectaculares de 50 mil pesos, ni van a ver candidatos jóvenes que parecen chivos en cristalería, tirando por todas partes, Rosaelva van a ver un punto medio, ¿me entiendes? O sea, piensen la conjunción de candidato, propuesta y partido, y esa es Rosaelva Pérez. Candidata, pues le agradezco mucho el diálogo con Zona Franca, y bueno, pues estaremos pendientes el día de la jornada de la elección, y posteriormente también, pues para saber cuáles son los resultados. Muchas gracias Carmen, muchas gracias a tus espectadores, muchas gracias, ahora se refiere uno a los conectados, ya no se dice los espectadores, sino a quien se conectó, y pues aquí estamos a sus órdenes, redes sociales, Rosaelva Pérez, Hernández. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez, y yo los invito a que continúen pendientes de nuestro contenido a través de zonafranca.mx.